En estas listas de arregatos místicos, recibe la presencia de San Miguel Arcángel que le entrega por encargo de la divinidad los atributos de la pasión que son la corona de espinas, la cruz y todo eso. María Magdalena también simboliza una santa mística por eso es considerada la patrona de los santos de los años y patrona de la orden de predicadores y patrona de todos los monasterios. Ahora, acá antes que nos vayamos, contemos, estábamos ahí conversando hace un plazo por qué la representación del huevo, el huevo que ya en sí representa la vida pero nos muestran las tradiciones que recoge Santiago de Arborágenes que María Magdalena luego de acompañar a la gente María a Efeso donde ella hace su tránsito, baja hasta la ciudad de Roma y se experimenta con el emperador Tiberio. El emperador Tiberio no hacía caso de lo que ella proclamaba así que María Magdalena coge un huevo y pregona, Cristo resucitó. Entonces el emperador muy Tiberio, muy burrón le dice más fácil es que este huevo se convierta en rojo que Cristo haya resucitado. Dice que inmediatamente el huevo se tornó en rojo y desde ahí el recuerdo de este gran milagro de la Santa, los primeros cristianos envolvían los huevos en telas rojas, los hacían hervir y se los regalaban a la salida de la misa de Pascua de Revolución. De ahí deriva la tradición de los huevos de chocolate o los huevos a vergués en la antigua Rusia de los Ales y bueno hasta ahora viene lo de los huevos de chocolate que comemos. Y hay mucho la asociación con el conejito. Hay otra historia también que dice que en la huerta donde estaba la tumba que José de Arimaté había regalado vivía un conejito y que en realidad el primer de ver a Cristo resucitado fue un conejito.